si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro buena tarde mi gente bienvenidos al mejor canal del mundo estamos por acá de nuevo como es nuestra cotumbo y como me han estado preguntando tanto que cuando será el pago señores me disculpen la informalidad de sal y estamos en fin de semana verdad estamos un poquito cómodos que cuando es el pago del bono de mil pesos que me han estado preguntando nosotros hemos decidido hacer un análisis en vista de la fecha del año pasado porque no lo mismo el pago de superate que el bono de mil pesos verdad y hemos decidido hacer un vídeo para decir en qué fecha nosotros creemos según nuestro análisis que sería el pago de un bono de mil pesos que se le estará pagando a todos los beneficiarios del programa superate que tranzan con tarjeta ya sea tarjeta verde tarjeta nueva tarjeta gris pago único toda la tarjeta que tenga un funcionamiento que tenga activadas yo le recuerdo que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de él ya la campanita para que lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues señores sin más preámbulo vamos a continuar con las informaciones miren yo siempre hago un análisis vilá quiero que sepan que el año pasado el pago fue 22 y 23 el pago del bono de mil pesos 22 y 23 y déjenme decirle que a mi entender por la fecha y los días en que caen los días efectivos de este año yo creo que caerán en la misma fecha 22 y 23 señores el 22 es jueves verdad el 22 es jueves y el 23 cae bien y el sábado estamos a 24 el día de la cena entonces yo entiendo que el pago sería el 9 22 por la tarde ese es mi análisis señores 9 22 por la tarde para que consuma el viernes 23 y te dirán pero santo y qué va a pasar con el pago del programa supérate de los mil 650 pesos miren ahí está difícil en este momento de cuándo sería ese pago porque como también lo podrían pagar antes del 24 puede ser después del 26 está entendiendo entonces ojalá y lo hagan junto al bono que lo paguen el 22 el 23 también ojalá y lo paguen así pero eso la realidad es que es imposible saber verdad miren cómo estábamos esperando el pago del mes de noviembre lo estamos para que estábamos esperando 23 y fue un 29 29 30 comprende en el mes de noviembre entonces lo que vamos a hacer vamos a esperar vamos a esperar verdad a pesar que quedaría mejor si lo hacen juntos si lo pagan yo quiero aprovechar para recordar que las personas que reciban el bono navideño a pesar señores de que el bono navideño está desaparecido mucha gente está preguntando qué pasa con el bono navideño que no se ve en ningún lado bueno señores déjenme decirme que el bono navideño si se está entregando pero de una forma extraña y no extraña porque nosotros aquí en nuestro país sabemos lo que sucede con todo eso el bono navideño se está entregando señores de manera institucional pero por abajo de la mesa o sea a los compañeritos la gran mayoría y además déjenme decirles que nos hemos dado cuenta de que muchos beneficiarios le han estado entregando dicho bono dicho bono sin fondo o sea usado activado y usado para que sepa ya nos han estado llegando la denuncia de eso para que si le pasa a usted solamente diga santo lo dijo también ha pasado con algunos beneficiarios del bono de emergencia que cuando van a los bancos a cobrar ya su código no ha cobrado otro para que sepan eso es lamentablemente el caso es en el país que vivimos me gustaría decirle otras cosas pero de que están quedándose con las ayudas se la están quedando también el problema con pago desde octubre y noviembre que no se sabe lo que pasó la ministradora de sus siglos sociales no ha dicho nada con respecto a eso así que ya ustedes saben nosotros seguiremos por acá esperando informaciones para continuar pasándose la austria por otro lado le quiero recordar que aquí tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño elimina las manchas las espinillas y los barros y lo mejor de todo es que en menos de una semana usted estaría viendo los resultados si utiliza la crema araceli no solamente tiene la crema sino que también tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar señores miren el número de teléfono por ahí en pantalla ese gotero que ustedes pueden ven ahí es un acerte anti caída para el pelo y ayuda con el crecimiento araceli tiene un gran especial ahora en navidad si usted compra dos docenas recuerden que es se venden por mayor y al detalle y te compra dos docenas de una o se estaría llevando media docena y si compra dos docenas de una docena también se lleva una docena gratis y también por motivo de navidad si usted compra al detalle una sola le estará saliendo más barato así que aproveche que estamos en navidad y hay un especial señores para mí fue un placer estamos esperando informaciones para pasársela a todos ustedes chau se les quiere mucho y hasta la próxima i i